¡Suscríbete! La noche de ayer se lleva a cabo la presentación oficial del elenco de la nueva versión del Maleficio en el ex convento de San Hipólito en la Ciudad de México. Ahí pudimos ver el regreso a La Pantela de Chica del primer actor Ernesto Alonso, quien vuelve con el personaje de Enrique de Martino a través de la inteligencia artificial. Les vamos a presentar una historia en donde el amor es una fuerza poderosa. Marlene Favela se sorprendió al ver la aparición del primer actor dentro de esta producción, donde dará vida a Betis. ¿Qué tal? No hombre, a todos nos sorprendió porque nosotros no sabíamos. Yo sé que se han hecho muchos efectos especiales y que va a tener ahí una que otra aparición dentro de la novela, pero así verlo ahorita fue así de ¡ay Dios mío! ¿no? ¡Qué emoción! Gracias a la inteligencia artificial obviamente y al equipo maravilloso de efectos de la empresa. Por otro lado, dijo que no permitirá que su hija Bela vea esta historia, además de que no planea involucrarla en la actuación. Ella sabe que su mamá es actriz y que se dedica a la televisión, pero la verdad es que ni siquiera entiende lo de la televisión, ni siquiera entiende que ser actriz o sea, repite y ahora dice que ahora quiere salir en la televisión porque sabe que su mamá trabaja ahí. Julián Gil aplaudió el que Ernesto Alonso haya regresado de manera virtual a la televisión, aunque reconoce que hay que tener mucho cuidado con estas nuevas tecnologías. O sea, tendría que buscar un abogado, no conozco mucho del tema, sé que hay que protegernos, pero yo creo que eso es algo inevitable, o sea, ya vieron por ejemplo lo que pasó con el tema de Bad Bunny, o sea, algo que puede pasar, hay gente que los ponen sexualmente a hacer cosas cuando no son, o sea, si la inteligencia artificial, si no se utiliza bien, pues hay que tener muchísimo cuidado, sí. En el maleficio también participan Jacqueline Andere, Pedro de Tavira, Rafael Inclán, Ana Belena y Fernando Colunga como Enrique de Martino, quien esta vez evitó hablar con la prensa. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Yo como a ustedes le dudo un poquito, digo, hay que darle la oportunidad y verla, pero cuando son clásicos es muy difícil porque además les tienen que hacer actualizaciones a la historia. Ahora, la ventaja, hay más efectos especiales. Eso es lo que tienen a su favor, que obviamente con la tecnología hoy por hoy pueden hacer muchas más cosas de lo que hicieron en ese momento, pero ya lo vimos con Cuna de Lobos, fue un fracaso y trajeron a Paz Vega, o sea, traían a una figura muy importante y no, no gustó. Ahora, Fernando Colunca es un gran actor, es un regreso aquí en México porque él ha seguido trabajando en Estados Unidos, pero siento que es un reto porque hay historias que ahí déjenlas, no les muevan. Ahora, yo no vi, por ejemplo, El Maleficio en la primera versión y tengo mis dudas de ver esta porque, o sea, es cosas del diablo y de asustos. No, mira, si Anita la vio, no te preocupes, la puedes, la puedes poner. Pero sí deberías ver por lo menos unos tres para poder comparar porque de verdad era una gran historia. Ahora está Rafa Inclán que va a ser como el mayordomo, que sabrá todos los secretos de Enrique de Martino y bueno, el gran elenco y dicen que además vienen con otra venganza y otro maleficio, ya estaremos viendo. Que es otra cosa, me decía Colunca el otro día. Sí, sí, que no es la misma, misma historia, solo basada en... Ahora, debe ser un gran guión porque Fernando Colunca es muy especial para elegir sus proyectos. O sea, sí los analiza, entonces, no sé, me llama la atención verlo, pero le tengo nervio. Es que no se llega a ser una estrella como Fer. Sí, aceptando cualquier cosa. O sea, por aceptar cualquier cosa, ¿no? Gracias.